¿Qué pasa con los trabajos de mantenimiento y refacción del inmueble? ¿Qué pasa con los trabajos de mantenimiento y refacción del inmueble? ¿Qué pasa con los daños causados y las causas por las que sucedió el incendio? Actualmente el seguro está en etapa de cotización de los muebles y enseres y de los equipos informáticos. El mantenimiento y reparación de inmuebles ya está en ejecución. Para tranquilidad de todos no ha afectado la infraestructura en sí, o sea un daño estructural, son daños de revestimiento, por eso es que no ha requerido un estudio mayor o sea complicado para el tema de la refacción, más que todo son refacciones de obras civiles. La mayor afectación ha sido en el tema de las ventanillas. En una primera etapa se ha identificado ciertos ítems que se están ejecutando, pero en el transcurso del avance se van a ir haciendo las supervisiones correspondientes para ir viendo si hay algunos daños o hay incremento de ítems para ejecutar. Hemos iniciado con la fase preliminar que es la remoción de escombros. Bueno, había bastante escombro y bastante hollín. Estamos haciendo la limpieza de todo el hollín que se ha generado producto de la quema. Y también estamos, otra actividad muy importante es el retiro del cableado. Estamos haciendo el cableado eléctrico, el retiro, completamente de la parte dañada y bueno, estamos evaluando también qué partes de algunos sectores también se han dañado. También estamos haciendo el retiro de lo que es la instalación de red y también de lo que son el sistema de las cámaras, del circuito CCTV. Son aproximadamente 30 metros de piso que se ha dañado. Ya hemos retirado el piso. Son tres ventanillas que se han afectado con sus mesones, entonces vamos a reemplazarlo con los mesones. Se van a reemplazar todas las pantallas que se hayan afectado, ¿no? Se van a reemplazar todas las pantallas que se han afectado, ¿no?